mentalidad de conquista quiero presentar tres principios de lo que voy a hablar y luego y con esto les predico tres principios de lo que voy a hablar número uno yo quiero yo quiero asegurar esta palabra antes de que usted vaya al campamento a la tierra que fluye leche y miel le voy a decir algo a alguien antes de los tres principios no permitas que nadie te conquiste a tu enemigo óyeme lo que le voy a decir de inicio nadie va a pelear tu batalla nadie te va a ganar tu marido y te lo va a decir ahí está lindo hermoso ahora ahora agarra nadie te va a cancelar la deuda nadie te va a conseguir el marido nadie te va a cambiar la mujer nadie va a salir a buscarte trabajo y decirte ahora ponte el traje y vete a trabajar hay pleitos que nadie lo va a hacer por ti vengo a decirle de inicio a alguien esa es tu pelea mamita la pelea que tú tengas que hacer agarre su ropa de pelea ponte en ánimo de pleito y sal a hacer la guerra porque nadie va a pelear por ti vengo a decirle a alguien levántate porque llegó la hora de pelear tu propio pleito alguien da gloria a dios si me está entendiendo número uno cuando dios te entrega una posesión por si alguien lo está anotando cuando dios te entrega una posesión una herencia un nuevo territorio siempre yo no sé cómo eso pero siempre lo hace con enemigos dentro para que tú tengas que sacar de dentro de lo que es tuyo a la gente que le está ocupando yo no yo no sé usted no sé si usted me está entendiendo cada vez que dios te dice esto es tuyo hay alguien que ya lo tiene en la mano cada vez que dios te va a dar algo alguien lo está poseyendo para que número dos dios tiene no solamente quedarte algo sino probar en tu interior que tiene tanto interés tú le tienes a eso hay dios mío algunos no me han entendido es que el milagro puede ser grande pastor biker pero es la determinación de conquistar tu milagro lo que es dios ve el valor que tú le estás dando mire mire dios puede hacer un milagro así dios hace milagro así pero el problema no es que dios te haga el milagro el problema es que tú estés preparado para un milagro dios te puede dar algo la pregunta es realmente quieres entrar a la tierra que fluye leche y miel no 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 usted no me ha entendido el problema no es que te den la tierra que fluye leche y miel el problema es que tan dispuesto tú estés para correr alcanzarla cuántos obstáculos tú vas a encontrar en el frente al lado hacia adelante cuánto tú estés dispuesto a pelear por lo tuyo es lo que determina el valor que tú le das a lo que dios te está dando alguien alaba a dios y me está entendiendo punto 3 a más convencido tú estés del valor de lo que dios te da a más convicción que tú tengas de lo que dios te está entregando la tierra que fluye leche y miel más intensa será tu batalla pero más grande será tu victoria yo le he venido a hablar a un pueblo que sabe que dios lo ha llamado a pasar al otro lado yo le he venido a hablar a un pueblo que sabe que tiene una victoria asegurada yo le he venido a hablar a un pueblo que sabe de dónde dios lo sacó pero para dónde dios lo está llevando yo le he venido a hablar a un pueblo que dice yo no me quedo aquí yo le he venido a hablar a un pueblo que sabe que el desierto no es el lugar de vivir sino el lugar por donde se atraviesa yo le he venido a hablar a un pueblo que sabe que no se va a morir comiendo arena allá hay leche allá hay miel allá hay bendición y alguien tiene que decir no 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 me muero aquí no me muero aquí si hay otro lado para allá yo voy toda palabra óyeme bien toda palabra que dios te ha dado la vas a vivir la vas a vivir vas a disfrutar de ella la miraré y me la comeré óyeme bien leche óyeme bien miel te voy a comer alguien dígame lo voy a porque hay gente que está pero le cuentan cómo son las cosas sabe que hay gente que trabaja alguien que trabajaba en la casa de doña candy quien es doña candy la esposa del expresidente y ese era su mayor orgullo yo trabajo pero que tú hacías limpiaba el piso lavaba los baños no es lo mismo es ir a la casa de alguien y lavar los baños y ser el que arregla la cama que el que se acuesta en la cama hay un pueblo que tiene que ver y usted va para el campamento porque tú tienes que entender que tú no estás para limpiar casa no estoy diciendo en lo físico tú no estás para recoger basura y no me refiero en la iglesia tú no estás solamente para recoger lo que el otro probó el otro probó y yo limpio no llega un momento en que Dios mira la fila y ahora Dios te está diciendo yo quiero que tú pruebes la miel ahora me toca mi turno ahora yo tomo leche ya yo guayé la yuca ahora me toca el tiempo de reposo Dios te está diciendo tú quieres probar al otro lado prepárate levántate le llegó la hora a alguien le llegó el tiempo a alguien de levantarse y conquistar lo que Dios ha dicho alguien da un aplauso al Señor es tu tiempo alguien diga es mi tiempo es mi tiempo es mi tiempo llegó mi temporada ya está bueno de que yo recoja los platos sucios ahora me sentaré a la mesa alguien diga me llegó mi tiempo llegó mi tiempo este es mi llamado yo sé quién me llamó yo sé quién me colocó aquí yo sé de dónde me han traído Dios mío Dios mío yo sé de dónde me han traído yo sé de dónde me han sacado yo sé mire en la iglesia hay una hermana que brinca mucho y salta mucho pero ella dice que yo sé de dónde vengo el día que me siente yo no voy a poder estar en el culto por eso brinco salto quien aguanta a alguien que Dios te sacó de la depresión que Dios te sacó de la amargura que Dios te sacó del dolor que tú vivías Manuel bebiendo alcohol y ahora él te tiene bien bonito hermoso no eres un retrojo como el diablo te tenía ahora di que siéntate ahora que no alabes ahora que tú molestas mucho a mí hay que aguantarme a mí hay que aguantarme no es ausencia de problema tú me ves brincando no es que no tengo problema es que el que tengo dentro es más grande que mi problema es que yo sé de dónde vengo yo sé lo que era un domingo antes de estar en estos caminos dirá el muchacho antes de dónde estaba él ahora anda con su familia amorticentro hermoso alguien lo verá por ahí le diría varón Dios te bendiga y él amén gloria a Dios y en él hace unos meses atrás el diablo decía ese no sirve a ese lo mato con ese no se cuenta pero Dios tenía su nombre escrito diciendo se le va a declarar a su esposa lo voy a casar sabe lo que Dios decía la caso con velo y corona lo voy a casar a él con chaquetín varón bien lindo vestido lindo para que el diablo sufra para que el diablo le duela al que quiso debarazar al que quiso destruir al que quiso debarazarle la vida ahora Dios lo levanta lo hará contigo lo hará contigo dile a tu vecino lo hará contigo lo hará contigo harás lo que no podías desreirás en medio de la prueba harás lo que no podías hacer caminarás en alturas sabe como me gusta decir para que te respeten para que el infierno te tenga que respetar pero a esa no le debaraste para que me respeten es que desde que yo me doblo mis rodillas algo pasa para que te respeten en mi casa no me respetan porque todavía no ha aprendido a dar rodillas cuando una mujer aprende a dar rodillas callada sin decir media palabra usted no tiene que hablar no hable tanto es que hablamos demasiado habla menos y tírate de rodillas va es que me estás maltratando silencio tírate de rodillas te maltrataron vete de rodillas vete de rodillas no hable no hable porque mientras más hablamos más lo dañamos silencio llega un día en que el que te maltrata te va a decir manita ahora por mí pero tú no creías en mí tienes que decirte por dentro para que repete donde hay un hombre una mujer de Dios habrá que respetar te burlaban hasta que te respeten alguien tiene que decirle todavía no te respetan pero llega el día pero llegará el día en que voy a ver la gloria de Dios en que el Espíritu Santo se va a manifestar en mi vida ya algunos lo están viendo que el Dios que tú le sirves hace cualquier cosa que parecía imposible dar un aplauso al Señor ahora yo quiero que entremos al pasaje en el libro de números aparece una historia que no la voy a relatar y lo que aparece es que Dios le dice a Moisés dile al pueblo búscame doce príncipes porque esa tierra fluye leche y miel y no voy a hablar de leche y miel ustedes van para el campamento y se va a hablar de eso pero lo que Moisés hace es que le dice a estas doce personas vayan y miren uno de cada tribu y ellos que hacen ellos ven y esto que vemos aquí usted lo sabe es el reporte del pueblo de los príncipes y ellos dicen es cierto es verdad que la tierra fluye leche y miel es verdad que la tierra es hermosa que da frutos grandes pero hay un problema pastor es que hay unos gigantes la tierra demasiado grande la tierra demasiado buena nos va a tragar ah y la parte que más me gusta que me da lo digo en dominicano que me da un pique que me da un quille dominicano es que yo lo vi a ellos que nos miraban y en la manera en que ellos nos miraban nosotros le parecíamos a ellos langostas pregunto ellos le dijeron ustedes parecen langostas no, no, no no lo dice la biblia dígale conmigo mentalidad de conquista yo necesito una mentalidad de conquista hay un Dios que hace cualquier cosa imposible pero la pregunta es tú tienes la mente para conquistar lo que Dios te ha dicho que te va a dar no es el Dios que se ha atrasado en darte tu respuesta a tu petición es que tu mentalidad está preparada para ver respuesta de lo que Dios te va a dar alaba lo que él vive alaba lo que él vive Dios mío Dios mío un pueblo de Dios mire, mire me gusta decir esta palabra a veces el pueblo de Dios es tan chiquito representando a un Dios tan grande y a veces hablamos como cristianos desde la perspectiva de lo que están en el mundo a veces estamos tan, tan conscientes de Dios pero tan inconsciente de su poder dentro de nosotros cada vez que hablamos de ideología de género yo estoy consciente y todos los que somos pastores sabemos tenemos dos, tres que estuvieron en el mundo en la homosexualidad yo tengo yo he casado a varios yo lo creo y sé y lo predico pero a mí nadie me va a poner a hablar como que se acabó el mundo como que ellos están llevando mire, mire yo lo voy a hablar y lo voy a seguir hablando aquí manda Jehová déjese de eso el diablo todavía no ha hecho una sola táctica que le ha desbaratado el plan a Dios la iglesia va a seguir caminando la iglesia va a seguir caminando van a aparecer homosexuales pero siempre habrá matrimonio van a aparecer brujos pero siempre habrá altares va a aparecer demonios pero siempre habrá ángeles siempre habrá derrota pero Dios siempre levantará una victoria sobre tu vida donde hay escasez Dios siempre pone abundancia donde el diablo derrota Dios levanta alguien alaba la gloria de Dios porque al Dios que yo le creo mandores nunca ha perdido una sola batalla siempre se levanta un faraón pero Dios tiene un Moisés y cada vez que hay un barrojo Dios levanta un Moisés con una vara y cuando se muere Moisés aparece un río Jordán y Dios tiene a un Josué que abre ríos y cuando Dios decide llevarse a Elías ya tiene su Eliseo cuando Dios viene se va a dejar los doce apóstoles y cuando Pedro no pudo Dios ya tenía un Saulo y cuando Saulo era malo ya Dios tenía un Pablo así que Dios nunca pierde una batalla habrá nombres grandes pero siempre Dios tiene otro nombre no solo a Mire un solo lado de la historia Dios tiene la última palabra en este reino no hay pérdida di lo que tú quieras Jehová no pierde habla lo que tú quieras diablo Jehová no pierde dímelo como tú quieras pero Jehová no pierde quema Biblia y Jehová no pierde hubo uno que dijo en 100 años el nombre de Jesús nadie se acordará nadie se acuerda de Él pero Jesucristo sigue vivo han quemado Biblia y ahora es que hay Biblia porque antes eran así ahora en cualquier celular hay Biblia hay Biblia en los bolsillos hay Biblia en todas partes cada vez que metaban cristianos la sangre de ese cristiano era el abono y se convertían vente lo escondían y se reproducían comenzó el Narón a perseguirlo y mientras corrían iban diciendo Jesucristo salva había un enfermo lo sanaban y dondequiera que corrían dejaban una casa establecida mire hombre mire hombre mire hombre olvídese de eso Jehová no pierde tu Dios no pierde Él siempre es victorioso Él venció Él venció dígaselo al mundo dígaselo al movimiento LGBT tú vas a perder pero Jehová ganará al Dios que yo le sirvo nunca ha perdido una batalla déjeme predicar esto el problema es la mentalidad yo no puedo predicar el evangelio desde derrota hermano estamos mal el diablo está atacando yo no voy a hablar del diablo hay que hablar de él pero mi predicación este Cristo resucitado como decía el apóstol Pablo y de este resucitado y porque Él dijo si Él nos resucita vale nuestra fe resucitó y dijo consumado es y selló los tiempos y el que no se arrepiente sabe para dónde va esto es claro ahora le voy a decir algo el problema de Dios con nosotros es transformar nuestra mentalidad hasta llevarla al propósito de Él la tierra que fluye leche y miel es el estado de victoria que Él te ha prometido a ti donde tú debes andar ese es el lugar que Él te ha profetizado cada vez que vas en camino a la tierra que luz fluye leche y miel habrán oposiciones pero no es lo grande de la oposición porque Dios nunca se detuvo para llevar al pueblo Dios mío por una gran oposición dígame hubo un mar que es eso Moisés es más mira lo que Dios le dijo es más ni me ore usa la vara Moisés no te pares por el mar rojo usa la vara usted ha visto que vara abre mal agarre para el río váyase para Puerto Rico no va porque es que ante cada palabra profética pastor que Dios te da Él siempre te entrega un recurso para que cada oposición que se levante en contra del propósito tuyo para lo que Él te ha dicho hay algo en ti que está listo preparado predeterminado desde antes de la fundación del mundo para pisarle la cabeza al diablo lo entendiste no ¿por qué? porque estamos afanados desesperados la mentalidad nos impide ver la vara como el acceso a la victoria te diré esto he dicho en mi iglesia nuestra falta de capacidad de conquista nos impide tener intimidad con Dios padre como digo lo voy a decir como evangélico hemos tenido mente de gloria era bacán hoy me sacudo y lo que está en mis zapatos búsquelo que gloria pasó hoy pero me voy sin un peso y me voy a pie para mi casa para Barrio Lindo para cantar las ranas que ya quieta y la gloria no solamente nos sacude la gloria nos organiza pero la falta de mentalidad nos ha impedido ver que somos poseedores en lugar de ser endeudados y hemos visto más gloria en pedirle al colmadero la tarjeta de crédito no la plástica sino la de cartón y muchas veces me enseñaron que la tarjeta de cartón era santidad y el hermano que pasa en un BMW yo no me interesa hablarle de carro eso no es mi problema ni hablo de eso y ando en uno bien feo eso yo no tengo nada ningún problema con mi carro feliz de la vida hasta que Jehová me dé el otro eso no es problema pero nos han dicho que el que tiene esto está mal porque nos hablaron de que humildad era feura y mientras más fea más humilde y mientras más fea más santa y mientras más feo más santo y ese hermanito incluso decíamos una iglesia humilde que es una iglesia humilde carente de recursos no, no, no esos son pobres vamos a decirle su nombre usted es pobre usted es pobre pobre punto no humilde porque hay gente pobrecísima que usted le da 10 pesos y se ofenden y te lo tiran al suelo miserable ¿sabe lo que es humildad Liza? tener todo todo y entender que todo viene de Jehová y que todo está tenga millones o tenga 20 eso es humildad humildad no es pobreza humildad humildad es tener todo y reconocer que todo es de él mentalidad diga conmigo ahora ¿cuál es nuestro problema? y el problema de esa gente que hemos entendido que ok yo estoy diciendo a veces pasamos por un desierto y no hay nada de comer pero a veces nos llenamos del espíritu y carecemos de todo lo demás estoy muy lleno del espíritu pero no me interesa más nada porque nos hemos limitado en nuestra capacidad de pensamiento de creatividad y de avance este pueblo quería a Dios pero se había adaptado dos puntos con esto y salgo de este punto de ello para entrar en lo que tiene que ver con nosotros punto número uno ellos se habían se habían quedado con el concepto de que ellos eran esclavos y esa mentalidad de esclavo de no poseer no le permitió ver a un Dios que era capaz de darle posesiones por eso hay gente que ora para que Dios le consiga una casita un buen carrito dámelo por eso hay gente que dice pastor yo quiero ir al cielo aunque sea aunque sea barré el piso del cielo yo siempre he dicho dos cosas yo he barrio demasiado aquí en la tierra yo he fregado demasiado aquí en la tierra yo he trapeado demasiado aquí en la tierra no me diga nadie que yo vuelco al cielo a fregar no, 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 no a mí a mí a mí que alguien me haga otra cosa pero conmigo no cuenten que me están esperando y no traten en el cielo pero si lo de aquí yo no lo friego pongo a otro pero yo no estoy en eso yo me hago la chiva loca conmigo número uno yo he fregado demasiado número dos allá no hay sucio para fregar allá no hay sucio porque la mentalidad de pobreza y de falta de leche y miel y de conquista nos hace pedir el carrito y el mismo Dios que te da el carrito te puede dar el carro y el mismo Dios que te da la casa de alquiler te da la posesión de la casa y el que le está pidiendo a Dios el apartamento ya que tu vaga está a tiempo y saliva pidiéndole a Dios por el apartamentito dile hazme dueño del edificio completo dame posesiones para honrarte para servirte porque el que ora por mil puede orar por diez mil y el Dios que te da los mil mira es que hay ocasiones que no es Dios es nuestra mentalidad espíritu raro el sonido es esa mentalidad que nos ha limitado y es por eso que nosotros nos hemos nos hemos desconectado del propósito al punto que hemos sido alatrado al que me da algo y se nos olvida de que mire el que me da algo a mi mi trabajo mi trabajo es un canal es un medio pero yo tengo una fuente mi fuente es Dios Él es mi fuente Él es quien me provee de todo y mi jefe tu jefe no es la fuente tuya es que si me botan es que si me sacan que voy a hacer pasó la pandemia y usted no se murió de hambre de hecho la mayoría engordamos en otra palabra con pandemia o sin pandemia recibiste es más tu jefe es el medio y cuando tu jefe sepa que Él no es tu fuente que si te botó te irá mejor porque detrás de ti fluye agua al contrario te van a respetar porque sabrá que el Dios que te provee a ti te tiene en ese lugar y tú eres la bendición de ese lugar tú eres la bendición una cosa es la fuente la fuente donde todo viene es ese Jehová el que te bendice el que te provee y Él trae un canal el canal es tu empleo el canal es la tía el canal es el que vive allá o donde sea y Él es la forma que Dios utiliza para bendición de Él porque a la larga Elías Elías su fuente siempre fue Dios alguien diga tengo una fuente y está en el cielo tengo una fuente y está en el cielo mi fuente es Él mi fuente es Él mi fuente es Él ahora la mentalidad que tenemos nos hace ver como un problema la bendición de Dios Dios no le dijo vayan a ver los problemas que hay porque Dios dice yo me encargo de los problemas yo quiero que tu mente se vaya preparando mire pero cuando la iglesia la gente no entiende la bendición de Dios las cosas que Dios te da siempre la verás como un problema a qué me refiero el pueblo los discípulos estaban en alta mar y había una tormenta y en medio de la tormenta aparece Jesús en medio de la tormenta y qué dijeron ellos un fantasma la bendición de Dios para resolverle el problema ellos la vieron con miedo cuando le temes a la bendición no estás preparado para recibirlo vuelvo a repetirlo cuando le temes a la bendición no estás listo para recibirlo aunque levantes tu mano y lo cantes no esto no me lo entendieron pastor hay gente que te dicen te voy a dar un gran negocio parón es que yo te voy a dar un carro es que yo no tengo marquesina es que yo no sé inglés es que el pastor estaba diciendo será sellado tu pasaporte pero es que yo no tengo donde ir allá en Estados Unidos es que mi tío no me quiere te estoy diciendo que si Dios te da la bendición no le temas a ella juntamente con ella te abre la puerta y te dará la provisión sabe la gente que Dios te está diciendo pon el negocio es que no tengo es que Dios no te está diciendo que tenga Dios te está diciendo que avance Dios te está diciendo que lo tuyo está ahí Dios te está diciendo que el que da la palabra ya tiene todo el estamento para sostener la palabra ay Dios mío no usted me está entendiendo usted no es de eso usted no es de eso usted no es de eso es por eso que mucha gente mucha gente está hablando contrario mire lo que pasa es que los discípulos eran pescadores Michael sabe lo que pasa con los pescadores se van de madrugada verdad y de madrugada siempre se ven visiones y siempre hay cuentos cuentos de sirena y cuentos de que de que vino un monstruo y que el monstruo se lo tragó y un monstruo marino y que por ahí yo supe que se tragaron tres barcas y los pecadores tienen cuentos para amanecer sin dormirse y evidentemente ellos estaban como los pecadores de allá del soco haciendo cuentos de camino hablando de fantasmas hablando de que vino un tigre y se lo comió hablando de que vino una sirena y con el que te llena de lo que tú te llenas lo que tú oyes mucho terminas creyéndolo ellos estaban en Cristo pero tenían cuentos de camino porque estaban nutridos de sirena de monstruo marino yo te pregunto que tú estás oyendo todos los días toda la noche de que te está nutriendo porque de lo que tú te nutres a la hora de la bendición vas a hablar de eso el que está hablando demasiado de miseria el que está hablando de crisis terminan hablando de lo mismo quien te habla quien te está ministrando con quien te acuesta durmiendo con quien te levanta que es lo que quien me lo digo en dominicano quien te está comiendo el cerebro sabe lo que pasa que estamos en el evangelio estamos en Cristo pero la mente en los oídos los dejamos afuera tú sabes ahora en estos días de escolares siempre hay una hermanita que tiene un testimonio Jehová me bendijo yo no tenía los cuartos para la inscripción de mis hijos para el uniforme pero el vecino porque Dios obra por sendero misterioso el vecino me dijo ¿cuánto te debes sierva? y cuando me dijo sierva yo me engrifé porque la gente entiende que porque te digan una palabra de Dios es de Dios porque la gente cree que porque la gente hable Dios y de Dios y Dios es evidencia de que Dios está ahí pero no todo el que usa la boca para hablar de Dios está hablando en nombre de Dios si sierva agárrese ahí porque dice la palabra que la riqueza de los envíos vendrán a ser para los gustos ahí me habló por la palabra mira, mira yo me engrifé de una vez el vecino el vecino usted está soltera pero yo le estaba orando a Dios para que Dios me bendijera justamente cinco mil oye te va a salir caro esos cinco mil ahorita cuando veníamos en el primer culto de la iglesia un muchacho dio un testimonio y dijo él quedó de venir el muchacho está soltero mal pasando soltero 37 años viajando para la capital con hambre mal pasando y una tipa le tira hola ten cuidado con una sola palabrita con una se metió hola le dijo hola ya porque la gente cree que el adulterio y la fornicación comienza en un motel nunca tú vas a caer del culto para un motel ay yo no sé cómo fue usted sí sabe cómo fue usted sabe cómo fue oíste 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 te dio te dio no te dio te dio y el enemigo sabe cuál es tu necesidad y te dio por el pelado te dio cotorra le dio muérale qué testifica él ven para mi casa te mando el localizador cogió para allá frío frío en el frío en el Señor no estaba buscando a Dios después de uno después de una cotorra cuando cayó allá él dice que cuando la tipa le tiró toma para que te cuide resuelve ya él estaba acostado en la cama semi desnudo toma siendo el cristiano ahí oye la voz de Dios que le dice después de tanto que he hecho por ti así me pagas él lo testificó hoy así me pagas tú después de tanto que yo he hecho por ti oye la voz del Espíritu y él dijo bueno voy a pasar como ridículo como se le dice ahora mi tiempo era pariguayo como palomo voy a las cosas evolucionan palomo se dice ahora voy a pasar como palomo pero agarró se puso y salió corriendo y se fue gracias padre Dios mío pequé aunque no llegamos a nada pero pequé dos semanas solo dos semanas le dice un amigo supiste que fulana está embarazada no saben de quién tú no has estado con no gracias porque el pecado siempre tiene un truco que nunca te lo va a decir ella andaba buscando un pariguayo un palomo a quien tirarle el muchacho y era mellizo oye y era mellizo sabe hay bendiciones que son bendiciones pero no son de Dios si porque ahí está la pareja que viene pastor mi esposa no quiere nada conmigo y ahí siempre aparecerá cada vez que tu esposa no quiere porque será que cada vez que tu esposa se pone enojada contigo aparece la compañera de trabajo que te dice ay varón ojalá yo con uno así porque ella no aparece cuando todo está bien porque el diablo sabe donde hay una carencia mentalidad siempre ahí están llegando algunas de la iglesia y voy a repetir esto porque hay algunos ya hay algunos que yo yo se lo he dicho y se lo voy a repetir porque 30 solteras ay Dios mío en mi iglesia cuántas solteras hay aquí hay 30 y entonces los compañeros son escasos oye lo que tú vas a decir soltera tú no tienes que promocionarte se lo digo a las mías y aquí aquí hay algunas solteras tú no tienes que promocionarte para que Dios te dé tu compañero suéltame eso en las redes aquí esperando al de Dios que tú haces promocionándote que tú tienes que estar tomándote fotos poniéndolas que tú tienes que para que para que venga el carnú como dice Michael para que venga el que está en la carne a decirte hola es más yo le dije a las mías ya ni me oren por marido déjenmelo a mí tú sabes por qué porque hay algunas que están orando y sabes lo que están orando Señor tú conoces mi necesidad y sabes que no estoy yendo el diablo y el diablo también conoce no solo Dios también y el que ora desde vacío recibirá de vacío y el que ora desde necesidad Michael recibirá necesidad y el diablo oye tu oración y como sabes que tú estás orando desesperadamente te va a mandar uno y tú dirás pero yo oré sí pero no el de Dios ten cuidado como ora cada uno vaya a orar por el marido no ore desde tu necesidad cuando tenga esa necesidad miren lo que yo le digo métete en el baño échate agua y ponga ¿cómo se llama? al de Brasil a Marco Brunet a todo lo que da a Yeshua comienza adora adora échate agua bañate échate agua y adora bájate el calentón te lo estoy diciendo y adora bájate todo y adora deja la carne y adora después de una hora y de aquí lloviendo un chocolate esperando al que Dios me tiene usted no tiene que estar promocionando al que Dios le tiene el que Dios le tiene tiene que estar orando porque no te va a ver por redes no te va a estar tirando no te va a estar tirando gancho tiene que estar orando y en oración va a salir tu nombre no, no, no le gustó a la soltera que tu nombre salga en el proceso de oración no en la búsqueda porque que hoy fue el problema de David y Bexabé Johanna que busca una mujer bañándose al lado del palacio oye si David la vio que estaba lejos que no serán los guardias esos tígranos estuvieron buscando problemas que me violaron pero David hermanos miren un palacio es grande y si a distancia él la vio esa mujer estaba era y donde estaba el marido de ella dice la palabra que la casada imposible podía verse dejarse ver desnuda ella estaba en falta hay mujeres que están desnudando su corazón delante de los hombres y que hizo David como los pistoleros del oeste rápido donde ponen el ojo ponen la bala y no estoy excusando a los hombres ni a David pero un David que le encantaba atrapar mujeres y esta mujer exponiéndose en que terminó en pecado entonces no lo había visto así pero donde estaba el marido esa mujer tenía que estar trancada bañándose con trapitos donde nadie la viera porque su marido y eso era bíblico ya no podía hacerlo hay mujeres solteras que se están exponiendo al primer postor sabe por qué porque quieren salir de la soledad y usted se cree que cuando se case pierde la soledad ay no porque ella cree que va a encontrar un hombre que le va a decir todos los días que linda amaneciste ay mi amor no hombre no después vienen a consejería de matrimonio tienen a unos hartos consejería con el mismo que te dijeron que no te cases te lo trae a los dos meses no hombre no tienen gata pastores yo le digo te dijeron que ese tipo es gruñón pero yo lo amanzo es que gruñón dale tiempo a ese hombre como que tú dices se fueron los amenes hombre esa mujer te dijo que tú eras lindo dile el Señor te reprenda porque tú eres casado no le permitas ni el oído no 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 te pegues tanto porque tú eres fuerte no yo le quiero predicar tú eres casado no aceptes nada soltera ya se lo he dicho a la mía que alguna que están ahí oye mándalo muchacho tarde al colegio pero pastora Dios me proveyó ¿quién? un vecino mi compañero detrás porque él dice que él me admira que él quisiera una como yo una cristiana eso es muela él te está esperando en la curvita de la Paraguay no caiga en el gancho ese hombre quiere se fue la luz se cayó el wifi que tú tienes dentro eso tú vas a hablar oh pero mi te voy a decir una cosa los discípulos vieron a Jesús y como ellos tenían cuentos de camino que creyeron que era fantasma ¿por qué? porque los pecadores de que hablan de fantasmas del mar de sirena de que se yo y eso fue lo que hablaron ellos tú sabes lo que tú creerás que es Dios lo que tú tienes dentro el que conoce a Dios no lo confunde con un fantasma estamos locos ¿cómo tú vas a confundir a Jesús con un fantasma? ¿cómo tú vas a confundir? ¿sabes lo que un fantasma? algo sin vida algo que no es algo del infierno ellos confundieron la palabra vida que tú tienes aquí porque cuando venga la prueba lo que tú tengas aquí va a salir lo que tú tengas aquí de lo que tú te estás nutriendo por eso muchas mujeres le llaman bendición al vecino que le tira los mil pesos sielva usted una mujer de Dios agárrese de ahí después hablamos tranquila sielva tenga su dinero es que le quiero ofrendar llévelos para la iglesia pero usted no tiene comida prefiero pasar hambre y no deberle nada a ningún hombre y mucho menos casado estamos locos mire yo me he guardado demasiado para que venga un bendito incircunciso a dame comida hoy no, 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 no la mujer que conoce a Dios el hombre que conoce a Dios el matrimonio que conoce a Dios no oye un número y cree que Dios le está hablando de un numerito se planta y dice ese no es Dios te puede vestir como ángel de luz pero yo sé que ese no es Dios el que conoce a Dios espera a Dios el que conoce a Dios espera el que conoce a Dios aguanta el que conoce a Dios soporta bienaventurado el varón que soporta que aguanta la tentación en el día malo aquí hay gente aquí hay gente que conoce a Dios aquí hay gente que conoce a Dios que no te vas a confundir ay Dios mío tengo que terminar Padre Santo Dios mío oh Dios mío oh Dios mío que yo me soñé y que cuando los evangélicos sueñan se sacan el número déjese de eso Dios no tiene que obrar contigo con un número de lotería no, no es que es lo que tiene dentro porque la provisión de Dios nunca va a venir porque metía sabe lo que es que Dios te regala una plancha y tú ahora gracias por mi plancha gracias por mi televisor gracias por mi nevera gracias por mi estufa y ahora Dios te dice que la vaya a empeñar entonces tú no oíste a Dios porque Dios no te va a bendecir con una cosa para que luego la pierda alguien alaba a Dios no, no, no lo que tienes tú vas a reproducirlo tarde o temprano oh bendito Dios lo que tú tienes por eso Josué y Caleb por eso Josué y Caleb Dios mío eran gente que tenía un corazón tengo que ir terminando eran gente que tenía un corazón que conocían a Dios y ellos dijeron es cierto que allá hay allá hay hombres grandes es cierto que la tierra es grande pero yo sé al Dios que yo le sirvo yo sé al Dios poderoso al que yo tengo yo sé a quien yo le sirvo alguien tiene que saber al Dios que yo le sirvo el problema está en que estamos entre los Josué y Caleb que conocen a Dios y el pueblo que sube y baja el pueblo que el domingo alaba y se desgreña pero que el lunes no está dispuesto a aguantar el ay Dios mío dame dos minutos más Dios mío porque el problema es que lo que ven dicen fantasmas son gente emocionales y lo que más tenemos en la iglesia son gente que quieren que Dios le esté hablando todos los días y sabe por qué se van porque el pastor no me ministró ni me puso la mano pero te pusieron la mano la semana pasada pero es que la semana pasada hay gente que todos los días tienen que tener un sueño de Dios y al otro día tienen que tener el otro y el otro día Dios le tiene que hablar por boca de aquel y por boca de aquel que más tú quieres que Dios te hable sabe lo que hizo una buena hermana le dijo a otra ven acá te dice Jehová así te dice y la otra se fue engrifando le dijo Jehová Jehová es es tu pastor y nada nada te faltará así te dice Dios oh gloria a Dios yo necesitaba esa palabra que palabra eso el salmo 23 o tú no has leído el salmo 23 ay bendito Dios tenemos que comernos la palabra para que no venga nadie aplaudir al Señor no porque hay gente amada que necesitan emociones porque no están convencidos Dios está buscando un pueblo convencido que dice Dios dice Dios que lo busque Dios sé que Dios me dice que lo busque dime otra dime otra que dice Dios que Jehová es tu pastor yo lo sé él es mi pastor yo lo sé yo lo que quiero que tú me arranques el espíritu de mortandad yo lo que quiero que tú me arranques el espíritu de depresión yo lo que quiero que tú me saques y el espíritu viene a mover cosas del espíritu dice Dios que te tiene un plasma Dios no me tiene que hablar la voz de Dios va a hablarme de plasma de televisor por Dios que me lo diga Plaza Lama que me lo diga Jumbo porque ellos son los que tienen plasma pero Dios no va a hablar de plasma cuando hay espíritu que se están comiendo las cosas Dios me va a venir a hablar de que me tiene un plasma que me tiene un carro rojo Dios mío mira él sabe que yo lo agarro como sea Dios no me va a hablar de carro rojo porque cuando Dios habla se materializa la voz de Dios se hace viva la voz de Dios actúa la voz de Dios ahora yo te puedo recordar que Dios te tiene cosas pero cuando Dios habla sucede claro está yo te puedo decir ve un plasma en tu casa veo ve un plasma ve un plasma y tú puedes agarrarlo pero vayas de rápido a comprarlo sin dinero no lo vas a conseguir alábalo el pueblo se volvió emotivo y no quiere caminar solo no quiere buscar a Dios en intimidad por eso la mentalidad no nos cambia y porque no hemos visto más en nuestra tierra porque hay gente que no han visto su familia restaurada porque lo que Dios le dice necesita un cambio en la mente necesita ser determinado determinado quiere decir pueden venir pruebas pueden venir lucha yo voy a la tierra que fluye leche y miel y yo estoy convencido de que habrán lucha en el camino pero yo tengo una sola vía yo tengo una sola forma yo no tengo forma de devolverse yo no voy a mirar para atrás porque yo voy a conquistar lo que Dios me ha dicho yo sé que habrán lucha yo sé que habrán tempestades pero el Dios que me llamó cierro con esto porque Josué y Caleb pudieron alcanzar el propósito porque dice la palabra tenían un corazón como el de Dios Dios te hizo con un propósito en el Edén Dios hizo Adán lo formó y al formarlo sopló vida sobre él vida quiere decir su espíritu y cuando le soltó su espíritu le estaba diciendo Adán oye lo que le dijo yo soy el Dios que me meto dentro de ti yo le estaba diciendo mi eternidad te la pongo mi presencia te la pongo mi sabiduría te la pongo Dios le dijo Adán tú eres tierra oigan esto Adán Adán mire la palabra dice Dios hizo los árboles y fueron seres vivientes Génesis 1 hizo los animales y fueron seres vivientes todo lo que Dios hizo al hacerlo fueron de inmediato seres vivientes pero Dios hacía al hombre pero no fue ser viviente de inmediato ¿por qué? porque aunque el hombre estaba hecho el ser viviente del hombre no era igual que el del animal Dios dijo yo quiero que tú camines por la vida con mi seguridad con mi espíritu ay padre en otra palabra él le está diciendo yo quiero que tú vivas en la vida conmigo dentro que donde tú camines es como que Dios estuviera caminando cuando tú hables sea yo caminando cuando tú mires tú mires como Dios cuando tú oigas tú oigas como Dios Jesús era semejanza Jesús estaba caminando con Dios dentro y cuando Jesús vio a Lázaro él dijo esto es muerte pero yo soy vida y como él era vida enfrentó a la muerte y Lázaro resucitó cuando tú sabes eso que tú eres la vida de Dios caminando con dos pies con dos manos tal vez no tenga doscientos pesos en la cartera pero tú eres eterno en Dios tal vez tú no tengas comida ahora pero tienes a alguien dentro tal vez tú ay Dios mío tal vez tú no tengas quien te ame aquí pero tú sabes que eres amado allá tal vez tú estés atravesando una prueba ahora pero el que sabe me gusta decir esta palabra el que sabe sabe es por eso que el apóstol Pablo decía yo estoy atribulado sin angustiarme en apuro sin desesperarme yo estoy perseguido pero no estoy desamparado estoy derribado pero no estoy destruido porque yo sé yo sé yo sé yo sé que esta leve tribulación es momentánea y va a producir dentro de mí un más excelente eterno peso de gloria porque tengo a Dios dentro esto le tiene que quitar la depresión a alguien esto te tiene que quitar el dolor esto te tiene que quitar la angustia esto tiene que hacer que tu boca se abra no para cualquier cosa tiene que hacerte entender que tienes boca profética que tu no eres cualquier cosa que cuando tu hablas los cielos se están escuchando que cuando tu hablas la cosa sucede tiene que entender que no eres cualquier cosa que cuando tu llegas a tu casa y alguien este enfermo no vas a coger lástima tu vas a decir en el nombre de Jesús pongo mi mano sobre ti si cesada o no no es asunto tuyo habrá alguna boca profética habrá alguien que diga yo no soy cualquier cosa yo no soy cualquier cosa mira a una mujer llega a su casa convencida de esto y encontró un hombre que le dijo te voy a violar y ella dijo si puedes y él dijo estoy armado tengo un cuchillo y ella volvió y le dijo si puedes y sabe que pasó ella le dijo atrévete y se paró y comenzó a hablar la lengua anda raba acá anda raba acá y el hombre comenzó a acercarse a él el hombre llegó así con los ojos desorbitados y armados y ella hablaba en lengua y ella hablaba en lengua y el hombre caminaba y hablaba en lengua y llegó un momento cuando se acercó que él salió corriendo corriendo desajustado y cuando ella vino a abrir los ojos el hombre se había ido y cuando ella dijo señor porque me dijiste que hablar en lengua y el espíritu le dijo porque tu espíritu no habla con el cuerpo de él tu espíritu afectó el espíritu de ese hombre y cuando el pueblo de Dios entiende que tiene un espíritu que está conectado con el espíritu de Dios activa el espíritu a través de la lengua habla 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 una palabra de Dios y los espíritus póngase de pie por favor porque si usted no se me pone de pie yo voy a seguir predicando yo le vengo a desatar a Ale que lo que te falte es hablar otra lengua que lo que te falte es mirar de otra manera que lo que te falta es levantarlo de Dios ay Dios mío oh bendito Dios levántale tus manos el velo que impedía su presencia de ah 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 Gracias por ver el video.